El mundo marrón, doble reacción de realidad común, desde un rincón de mi habitación, primera fila solo para mí. A mí me suena el rumbo de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti, me suena el rumbo dentro de una estación, mi último tren que no quiere estar ahí. Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Creí, saco mi bandera negra con la calavera, que quiero llegar al diablo, rezando por tus cadáveres, en el palo mío camino para descansar contigo aquí. Sin ti, mi corazón, sin ti. Suena el Big Bang dentro de una canción, un universo que quieren hacer, a mí me suena el rumbo de mi corazón, no se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rumbo dentro de una estación, mi último tren que no quiere estar ahí. Sé que algo me quema por dentro, tengo una hoguera que mi sangre se envenena con el tiempo que me queda, que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Creí, saco mi bandera negra con la calavera, que quiero llegar al diablo, rezando por tus cadáveres, en el palo mío camino para descansar contigo aquí. Sin ti, mi corazón, sin ti, mi corazón, sin ti. Me suena el rumbo dentro de una canción, mi corazón, sin ti. Me suena el rumbo dentro de una canción, mi corazón, sin ti.